Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es colaboración, ya habéis leído que es una colaboración, pero una colaboración que a mí me parece un poco a lo mejor fuera del contenido de mi canal, pero se han puesto unas cuantas veces conmigo. Yo la verdad que hace un mes cuando escribieron primera vez me asusté un poco porque pensé que no coja, no entiendo. Y además, primera carta cuando fui escrita no era inglés, era noruego o algo eso, porque yo traducí y pensé que es una colaboración, pero es una página que venden patinete. Entonces yo no he hecho caso porque primero que me ha venido en bandeja de spam y cuando me vino segunda vez y ha traducido, yo le expliqué que a lo mejor no voy a poder aportar nada a su negocio porque ni le puedo utilizar, porque si fuera cosa de costura o algo que me gusta a mí, yo puedo explicar y dar mi opinión y probar, pero patinete no lo voy a probar. Y fue súper amable, le han dicho, sí, perfectamente entendemos, pero no gusta tu canal. Bueno, se entiende que no es un canal de deporte ni de patinete, pero a lo mejor no sé, le han gustado a mi manera o es una carta oficial que lo hacen ellos enviar a todo el mundo. No lo sé, porque yo sé que hay unas reglas y no suele salir del reglamento mensajerío. Entonces me explicaron que sí, puedes coger esta oportunidad y puedes comprar esto, o sea que coger un producto a cambio de hacer simplemente unboxing, que es abrir e enseñar y para tu hijo o para tus sobrinos o para, no sé, para los nietos, para los que tengas. Y yo dije, pero bueno, ¿a mi canal cómo aporta esto? Y claro, mi hijo me dijo, mamá, si a mí sí que me gustaría, ¿por qué no lo cojas para mí? Y bueno, me han dicho que también me han dejado el link para que vosotros podáis entrar en esta tienda y si os gusta algún producto, pues se añade un 10% de descuento. Bueno, así sí. Y yo pensé, bueno, ahora vienen los regalitos para los reyes, ahora está todo en oferta porque la tabla que ha pedido mi hijo valía 45 dólares y ahora está por 29,99. Así que bueno, tienen ofertas y claro, tiene su 10% de descuento y otra ventaja que tiene esta página que te viene de Amazon. Tiene una plataforma local aquí en España y te viene en tres días. Así que sí, un regalito para los reyes, lo mejor, hombre, hijos tenemos, ¿no? O sobrinos o siempre. Entonces pues decidí aceptar esta colaboración, sobre todo por mi hijo porque le gustó y tal. Y le dije, pues bueno, vale, vamos a coger. Porque yo personalmente no puedo dar mi opinión como producto, como calidad producto porque no lo voy a usar y ni podré usar. Pero bueno, yo lo voy a abrir, enseñar todo. Luego voy a abrir con mucho cuidado porque a mi hijo le va a recibir como un regalito, ¿vale? Y ya está. Vamos al lío. Otra cosita que yo voy pegando las fotos de los productos que tiene, que son para los niños, patinetes, tablas, bueno, todas esas cosas no son muy grandes, es una tienda pequeña, pero tienen de todo, la verdad, y con muy buenos precios. Para niños, adolescentes, para cualquier edad, y está bien traducida, está bien explicada, y bueno, calidad-precio, yo calidad no lo sé, pero visualmente son productos bastante divertidos. Bueno, vamos a abrir la caja. La caja, y quiero que comparáis conmigo, que es la mitad de mi cuerpo, pero no pesa mucho porque es una tabla, y no pesa demasiado. Aquí me pone que son, el bulto me parece que son de 2 kilos, peso 2,5 kilos, así que no mucho. Pero bueno, es un pedazo regalo, ¿eh? La verdad, que como si fuera de Papá Noel, ¿no? Pues a mí me vino ni Papá Noel, ni mamá tampoco, pero gracias a esta página que se llama kingskate.es. Así que, bueno, un poco de alegría. Vamos a abrir la caja. Bueno, yo voy a abrir por aquí, con mucho cuidado, que no quiero hacer mucho daño a la caja, porque luego lo voy a envolver, y esto he elegido mi hijo, ¿vale? Pero yo se lo he dicho, eh, bueno, va a hacer un regalo para ti, ya sabes. Y me dice, ya, 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 ya no he pedido nada. Y dije, ya. Además, todavía, yo creo que hace mucho frío, y hay días que llueve bastante, así que con esto, no, no creo que va a salir ahora. Pero, cuando haga buen tiempo, sí que le gusta, ¿eh?, salir. Bueno, yo por ahora os digo que la caja bastante fuerte, ¿eh? Y vamos a sacar... ¡Uy, qué grande! Bueno, aquí yo soy muy pequeña, ¿sí? Bueno, vamos a ver, voy a quitar la caja. Aquí en la silla. ¡Qué grande! Es grande. Mi hija, es que friki es, es que friki. Lo que has pedido. Vamos a abrir. Aquí esto sí que hay que cortar, porque no hay manera. A sacar esto no hay manera, así que vamos a cortar, no pasa nada. Yo lo copiaré con el piso, porque esto está demasiado bien embalado, ¿vale? Demasiado bien embalado. Y nada, aquí os voy a decir que esta es, que se llama skate patineta, skateboard, ¿vale? Y como ya os he dicho que ahora está en oferta, ahora precio suyo es 29,99 y más 10% de descuenta. Os digo descuento para vosotros, porque a nosotros sabéis que esto viene gratis. Y bueno, otra cosita que, ¿ves? Esto es de cuatro ruedas y la rueda es como si fuera, como, ¿cómo os digo? Como una goma fuerte fuerte, así entre risina o una cosa así. Y aquí es como si fuera una lima para las uñas, una cosa parecida. Yo entiendo que es para no rebalar, ¿vale? Para que sea más estable posible. Y por esta parte, aquí, pues, un cachondeo puro y duro. Veáis que aquí está, pues, un montón de... Un dibujo fuerte, yo no sé ni lo que es. Aquí parece como si fuera una flecha, una ancla, caras, no sé. Pero bueno, lo que ha querido él es que no sé ni por dónde mirar. Parece que aquí hay un bicho, ¿ves? Una carita de bicho. Ah, y otra cosa que yo no lo voy a quitar, que es el plástico aquí. Este es el plástico, ¿ves? Está plastificada, que está nueva. Y yo, para él, pues, quiero también que tenga esa ilusión a abrir. Aunque él ya sabe de todo. Pero hoy el niño escribe la carta a los reyes y piden, vamos, ya saben lo que piden. De hecho, abriendo los regalos hacen revisión, como si fuera por la factura. Oye, me falta esto. Esto no es la marca que yo pedí. En fin, el niño no es así porque no ha tenido esa abundancia ni nada. Y no se sabe luego uno, por bien o por mal. Y lo que tenemos aquí es una herramienta. Seguramente para apretar los tornillos. Bueno, a lo mejor es como minikit, ¿no? Para hacer, o sea, unos ajustes, si los tornillos se aflojan. Pues sí, esto yo sé que para los tornillos. Bueno, aquí otro. Y ya está. Esto te lo llevas tú en el bolsillo, por ahí. Pues está bastante bien. Yo estoy contenta. Qué bueno. Bueno, si os interesa, podéis entrar en la página porque aquí abajo en unboxing, dentro, o sea, que en cajita de descripción, os dejo el link. Porque yo entendí que si vosotros pincháis en este link, os aplica automáticamente un 10% de descuento, ¿vale? Y bueno, con un descuento, pues estaría bien, ¿vale? Para los regalitos y tal. Yo os digo que en un principio, sí, está bien. Y es lo que él quería, pues muy bien. Y nada, muchísimas gracias a la página por confiar en nosotras. Y son muy amables, son gente de verdad que da gusto, porque yo os lo he dicho la verdad en la cara, que pueda que no aporta nada, porque no puedo dar una opinión profesional o decir que me gusta, ¿no? Y algo y tal, pero, que, y bueno, están muy abiertos para hacer estos tipos de colaboraciones con la gente y tal. Y os digo que está en España, ¿vale? Este producto está en almacén de Amazon. Así que viene súper, súper rápido. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por estar conmigo, por ver mis vídeos. Espero que os haya gustado o, bueno, se ha servido para algo. Y si no, pues, mira. Aquí estoy yo, con esta tabla, con este patinete. Bueno, un regalito y, y nada. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.